Un simple insecto puede acabar con la vida de cualquiera. Ya que al aire libre se encuentran focos de contaminación que fácilmente se camuflajean para producir enfermedades. Por eso comenzó la lucha para erradicar el zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. Esta actividad se está haciendo prácticamente con el Comité de Protección Civil de Mexicano, en el que estamos, el Alcaldía, el Ministerio de Salud y otras instituciones que hacen salud. La idea de esto es, digamos, porque esta zona hemos tenido algunos casos sospechosos de dengue y algunos casos de zika, entonces estamos tratando de eliminar al zancudo adulto. Más de 800 habitantes tendrán que abrir sus puertas para evitar ser víctimas de estas enfermedades. Están haciendo una buena obra, vea, porque muchas enfermedades, ahora por lo menos con esta llovedera, con esta se revientan mucho aguas, las aguas estancadas, ligeritos, se le tienen que dar vueltas porque allí hay larvas, entonces las larvas... Que no esté sucia las pilas, no tener charcos de agua para que no... para que no se críen los zancudos, vea, en las pilas. Bueno, controlar las pilas, que no hayan depósitos de cumbos ni de llantas, vea, por muchos niños que hay hoy aquí, pues en esta colonia, vea, y es importante que siempre vengan a estar fumigando por el bien y la salud de los niños y de las personas adultas. ¿Le parece entonces que hay... Sí, es muy bien, está fumigada porque ya la necesitábamos por muchas enfermedades. Recuerda que no basta con solo abrir la puerta de su casa para que lleguen a fumigar. Es necesario que usted sea responsable y tome las medidas preventivas para evitar que el dengue, chikunguya o zika acaben con su vida y por supuesto con la de su familia. Con imágenes de Walter Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.